El baremo es un punto clave en todo esto. Yo agradecer el impulso de CERMI y agradecer el compromiso del Gobierno por parte del Director General. Por supuesto, pongámonos a trabajar, que estamos a tiempo. Bueno, nosotros estamos en los trabajos intensos dentro de las comisiones de CERMI en esto. Vemos un baremo que viene que va a mejorar lo que tenemos, porque lo que tenemos es totalmente desactualizado. Pero aún así no saldrá 100% actualizado, porque las clasificaciones clínicas van mucho más deprisa que toda la burocracia administrativa.